Era México 86 en aquel tiempo y fue cuando Manuel Negrete que lo hace en la media tijera y mete el gol. Recoge Rafael Amador, crece la presión. Amador al frente. Yo creo que es uno de esos momentos mágicos que se presentan en el fútbol. Amador al frente para Manuel Negrete. En esta jugada para Aguirre Negrete. Nos gustó bastante. Estábamos eufóricos por ese gol tan bonito que metió Manuel Negrete. Y yo creo que lo que más recordamos después de ese gran gol y de toda la emoción es el zape que le pone Don Diablo a Javier Aguirre. Y que le pase a un jugador de la selección mexicana y que le pase en un mundial, pues es increíble. En esta jugada para Aguirre Negrete. ¡Gol! Fantasía pura, sin duda, ¿no? ¡Gol! ¡Gol! ¡Enorme y bellísimo!